La espuma y la sal Entre mil razones que en loop ya me inventé Y se van regando en mil piedras de cristal Pétalos y viento que encuentro en calma y par Naufragar el tiempo sin miedo a envejecer Entre caracoles y barcos de papel Que se van flotando a una nave Nave, nube A una nave Nave, nube Como un pez desplegando en sí Todo el mar que ha llovido en mí Como un pez Y quiero ver el mar Y reconocerme entre la espuma y la sal Dar los arcoiris que nunca me animé Entre mil razones que en loop ya me inventé Y se van regando en mil piedras de cristal Pétalos y viento que encuentro en calma y par Naufragar el tiempo sin miedo a envejecer Entre caracoles y barcos de papel Que se van flotando a una nave Nave, nube Nave, nube A una nave Nave, nube Nube Nave, nube Quiero ver el mar Y reconocerme entre la espuma y la sal Dar los arcoiris que nunca me animé Entre mil razones que en loop ya me inventé Por mi Réalucion 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 Gracias.